Lucía Pedraza salió al cruce de Janina Screpante luego de que confirmara su afer con Pocho Lavezzi, . Lucía Pedraza salió al cruce de Janina Screpante luego de que confirmara su afer con Pocho Lavezzi. . Lame encontró a la modelo cuando regresaba de viaje con Nacho Viale y enfrentó las filosas preguntas sobre la versión de romance. . Dueña de un bajo perfil, Lucía Pedraza se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el periodista Lío Pecoraro asegurara que mantuvo un afer con Ezequiel Pocho Lavezzi. . Señalado como amigo de su novio Nacho Viale, con quien se acaba de reconciliar tras un breve impas. . . . Janina Screpante, expareja del Pocho, habló con Los Ángeles de la mañana y no solo confirmó la información sino que disparó. . 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 Las cámaras del AME encontraron a Lucía en el aeropuerto cuando llegaba de su viaje a Nueva York con Nacho y no pudo evitar afrontar las picantes preguntas sobre el rumor de romance con el futbolista. . . Se estuvo hablando mucho de vos porque Leo Pecoraro dijo que habías estado con el Pocho LaBeci, le comentó Maite Peñoniori. Sorprendida, Pedraza respondió, me estoy enterando ahora. . Acto seguido, Maite le contó las explosivas declaraciones de Escrepante. Yanina dijo que era verdad, que vos la habías llamado y le dijiste me mandé una cagada. Incómoda, Lucía aseguró. No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Al ser consultada sobre si eran amigas, dijo, los conozco a los dos pero no soy amiga de ninguno. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Después de asegurar que Nacho y Laveci se conocen, negó cualquier tipo de romance con el Pocho, no pasó nada, sentenció. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? La me encontró a la modelo cuando regresaba de viaje con Nacho Viale y enfrentó las filosas preguntas sobre la versión de romance. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Dueña de un bajo perfil, Lucía Pedraza se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el periodista Lío Pecoraro asegurara que mantuvo un hacer con Ezequiel Pocho Laveci. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Señalado como amigo de su novio Nacho Viale, con quien se acaba de reconciliar tras un breve impas. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije te creo y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Me respondió tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada. O sea que me lo reafirmó. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Las cámaras del AME encontraron a Lucía en el aeropuerto cuando llegaba de su viaje a Nueva York con Nacho y no pudo evitar afrontar las picantes preguntas sobre el rumor de romance con el futbolista. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Se estuvo hablando mucho de vos porque Lío Pecoraro dijo que habías estado con el pocho la vez y, le comentó Maite Peñoñori. Sorprendida, Pedraza respondió, me estoy enterando ahora. Acto seguido, Maite le contó las explosivas declaraciones de escrepante. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Yanina dijo que era verdad, que vos la habías llamado y le dijiste me mandé una cagada. Incómoda, Lucía aseguró. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Al ser consultada sobre si eran amigas, dijo, los conozco a los dos pero no soy amiga de ninguno. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Después de asegurar que Nacho y la Betsy se conocen, negó cualquier tipo de romance con el pocho, no pasó nada, sentenció. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Lucía Pedraza salió al cruce de Yanina Screpante luego de que confirmara su afer con Pocho la Betsy. ¿Qué es lo que se ha hecho para los dos? Lame encontró a la modelo cuando regresaba de viaje con Nacho Viale y enfrentó las filosas preguntas sobre la versión de romance. . Dueña de un bajo perfil, Lucía Pedraza se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el periodista Lío Pecoraro asegurara que mantuvo un afer con Ezequiel Pocho la Betsy. . Señalado como amigo de su novio Nacho Viale, con quien se acaba de reconciliar tras un breve impas. . Yanina Screpante, expareja del Pocho, habló con Los Ángeles de la mañana y no solo confirmó la información sino que disparó. . . Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije te creo y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar. . . Me respondió tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada. O sea que me lo reafirmó. . . Las cámaras del AME encontraron a Lucía en el aeropuerto cuando llegaba de su viaje a Nueva York con Nacho y no pudo evitar afrontar las picantes preguntas sobre el rumor de romance con el futbolista. . . Se estuvo hablando mucho de vos porque Lío Pecoraro dijo que habías estado con el pocho la vez y, le comentó Maite Peñoñori. Sorprendida, Pedraza respondió, me estoy enterando ahora. . Acto seguido, Maite le contó las explosivas declaraciones de Screpante. . . Yanina dijo que era verdad, que vos la habías llamado y le dijiste me mandé una cagada. Incómoda, Lucía aseguró. . . . No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez. . . . Al ser consultada sobre si eran amigas, dijo, los conozco a los dos pero no soy amiga de ninguno. . . Después de asegurar que Nacho y la Betsy se conocen, negó cualquier tipo de romance con el pocho, no pasó nada, sentenció. . 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 Gracias por ver el video.